¿Cómo están? Muy buenos días, ya estamos aquí en Cine Secuencia Radio, un programa dedicado completamente al cine mexicano, y la verdad es que hoy, bueno, lo decimos siempre que viene una gran figura este programa, y hoy no es decepción, hoy es un programa muy especial. Tenemos aquí a alguien que ha sido no solamente el constructor del imaginario sonoro de muchísimas generaciones desde hace prácticamente casi cuarenta y tantos años, sino además un enorme docente por el cual han pasado muchas de las generaciones de cineastas que tiene este país por décadas, cuatro décadas, más o menos, o más, ya me hice un poco bolas en las fechas, pero antes de decirles quién es, vamos a decirles también que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos cincuenta y seis cero uno seis tres nueve siete cincuenta y cero uno seis tres nueve nueve pueden hacerlo también a través de nuestras redes en Facebook y en Instagram somos Cine Secuencia Radio, en Twitter es arroba Cine Secuencia CR, y ahora sí vamos a escuchar un historias acerca de Nero Barberis los sonidos diarios forman las melodías de nuestras vidas y Nero Barberis lo tiene más que claro, nació en Buenos Aires en mil novecientos cuarenta y cuatro, al ser hijo de músicos, el pequeño creció entre resonancias musicales, desde muy niño, su pasión por grabar sonidos lo condujo hasta los laboratorios Alex S.A., en donde se formó como sonidista, dominó la captura de audio directo, fue un maestro en los micrófonos, se adentró en el arte de doblaje y las mezclas, el sonido era su reino. En mil novecientos setenta y cuatro debutó como jefe de sonido en el clásico Nazareno Cruz y el lobo, la dictadura militar lo obligó a dejar su patria, y emprendió camino por Perú, Venezuela, y finalmente se estableció en México, donde eligió como su casa el centro de capacitación cinematográfica. En mil novecientos ochenta y dos debutó en México como sonidista directo en Knockout. Sus trabajos superan el centenar, ha sido nominado múltiples veces al Ariel, y tiene en su haber tres estatuillas, por Elisa antes del fin del mundo, el crimen del padre Amaro, y Nicotina. Es miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas desde mil novecientos noventa y ocho. Fue el encargado de la restauración sonora en cinco punto uno de El Grito. Nerio Barberis, un hombre hecho de recuerdos sonoros. Escucha cine. Cine Secuencias Radio. Bueno, ahí está, un poquitito de el currículum de Nerio Barberis, que como decía, bueno, es un sonidista de sonido directo, es un sonidista diseñador, mezcla, ha hecho trabajo técnico, ha hecho restauración, etcétera, para muchas películas. Nerio, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy agradecido de estar aquí. No, hombre. Bueno, no lo dijimos, pero le acaban de entregar el Ariel de oro hace poco tiempo, así que, bueno, nos congratula y nos engalana, de verdad, en este estudio que estés con nosotros, digo, alguien a quien acaban de reconocer justamente como uno de los grandes personajes de nuestro cine, Nerio, y siendo tú extranjero, me da muchísimo más gusto, y por ahí quería arrancar un poco, tus inicios en el mundo del sonido, porque sé que, digo, bueno, no hay una escuela de sonido, no hay una escuela como para estudiarlo así, y en Argentina, en la época en que tú eras joven, supongo que menos, así que algo tuvo que detonar que tú dijeras, ah, mira, el sonido es algo que me interesa. Fue un comienzo casual, toda mi construcción y mi carrera es, es caí de casualidad en el cine sin darme cuenta y me enamoré, ¿no? Mi vocación inicial era un poco técnica, la alta fidelidad de los años 60, escuchar bonito, un platillo, una batería, etcétera. Luego... O sea, pero tenía que ver más con el registro. Más con el... No, primero era... Con la audición. Era la audición, era una época donde se empezaba a escuchar bien. Ok. Una grabación. Bien los instrumentos musicales. Hace mucho de esto, estamos hablando de los 60. Entonces, comienzo de los 60. Entonces, bueno, ahí empieza mi carrera y mi interés por el sonido, luego tengo una relación con una hermana bailarina y una primera esposa bailarina, la cual hago improviso, bandas sonoras, cosas raras, y ahí empiezo como a sentir esta cosita. Pero mi gran obsesión era la grabación de música, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué tipo de música grababas en esa época? No, bueno, lo primero que grabé, cuando terminé de hacer una grabadora doméstica, que yo construí, porque era medio radiotécnico, fue al grupo folclórico del último año de la prepa, que cantaba horriblemente, pero bueno, llegó a la casa y yo con un micrófono que hoy me suicidaría de usarlo, digamos, grabé a ese grupo. Eso es lo primero que recuerdo que grabé, en mi casa, en una especie de lugar del apartamento de mis padres. Luego, bueno, luego mi carrera estaba asociada a muchos, tenía que trabajar, me había casado, tenía hijos, trabajaba en una fábrica de productos de plástico, una cosa espantosa. Entraba a las seis de la mañana y salía a las dos de la tarde. Horrible, horrible. ¿Eras un obrero en una fábrica? Era de mi papá, así que era un obrero predilecto. Pero era, bueno, tenía que trabajar y trabajaba y me ayudaba mi padre. Hasta que un día, por una casualidad, llegó a un estudio de grabación, que me presentó y digo, yo quiero trabajar aquí. ¿Qué has hecho? Expliqué lo que hacía. Y me relacioné muy bien con quien me recibió y me dijo, nosotros dentro de poquito vamos a asociarnos con un gran laboratorio, que es como si alguien se asociara con los estudios Churubusco, digamos, los famosos laboratorios Alex de Argentina, y necesitamos gente. Así que en unos meses te vamos a llamar para hacer una práctica, a ver si sirves o no sirves. Tres meses fueron. Tres meses de agonía, de espera, y un día me llamo. Y me ponen a ir a practicar, a aprender, y mi obsesión fue tanta que, bueno, enseguida superé al resto del grupo. Creo que era una doble obsesión, si no trabajaba no mantenía a mi familia, pero además era mi vocación. Recuerdo siempre cuando entré a ese estudio, escuché en la época de las cintas analógicas, cuando se rebobinaban, ¿no? Que se hacía grububububu, ese ruido. Escuché ese ruido y sentí una presión en el estómago de emoción, digamos, una cosa así fascinante. Y ahí entré a un estudio que hacía comercial, grababa música, y también se hacía cine, porque en los laboratorios Alex se hacía cine, y ahí empecé a ver por primera vez, ¿no? Una pantalla grande y un señor que mezclaba, y yo miraba, no me gustaba el sonido, como todo joven era terriblemente crítico a todo lo que me rodeaba, y empecé a hacer, pero lo que empecé es a ver, a darme cuenta, y recuerdo un hecho sustancial que me cambió la vida. Hablando con un, que era en ese momento el mejor diseñador de sonido que existía en la Argentina, que se llama Aníbal Libenson, le digo, no me gusta el sonido que hace el viejo, el viejo era un mezclador, y entonces no me dice, a ver, presta atención, ahora va a venir el sonido de una puerta, mira la pantalla, y fíjate lo que hace para que ese sonido de esa puerta esté en la pantalla. Y vea, el viejo, como llevaba la manito a una parilla, y bajaba un poquito un fader, y plac, sonó una puerta que estaba adentro de la pantalla. Y yo dije, ahí, esto no me lo, no, y ahí me apareció el cinito, digamos, ¿no? Entonces, ahí empecé en la profesión a tratar de aprender, a tratar de robarle a los que venían, a los que me decían, graba aquí, pon acá, más lejos del micrófono, sácale los graves, pon acá yo, ¿no? Y ir al cine a escuchar las películas, yo no sabía escucharlas, ¿no? Merio, participas en dos sucesos que a mí me llaman mucho la atención por mi propio fanatismo personal, el concierto de Adiós sui generis, que es la despedida de ese grupo fantástico, el primer grupo de Charly García. Exactamente. Y Nito Mestre, ¿no? Y por otro lado, Haces Nazareno, Cruz y el Lobo, una de las grandes películas de la historia del cine argentino, dirigida por la Leonardo Fabio, al que, bueno, quizás mucha gente recuerde como cantante, pero que era un cineasta fantástico, de un puñado de películas, todas ellas obras maestras. Exactamente. Cuéntanos un poco de esas dos experiencias. Bueno. O sea, sui generis eran los Beatles argentinos. Exactamente, bueno, todavía los jóvenes en Argentina escuchan sui generis. Resulta que mi socio, éramos tres socios, en ese momento tres sonidistas. Ya uno de mis socios, uno, Bebe Camín, Pedro Karczewski y yo. Bebe ya había hecho un largo y ya se había transformado en director, pero vivía de ser sonidista, porque director en esa época no se podía vivir. Y viene un día corriendo y dice, convencí a Torres Nilsson, gran realizador argentino y productor. ¿Aleopoldo Torres Nilsson? Aleopoldo Torres Nilsson. Nada más y nada más. Fue el productor de Dios sui generis. Ok. Bebe así el sonido de las películas de Torres Nilsson. Entonces, de que me deje filmar el recital. Y lo convencí. Y dijo que iba a conseguir algo de dinero y algo consiguió. Entonces vino a nuestra cabina de trabajo como loco con los LP y a decir, vamos a poner tres cámaras, una de un lado, otra del otro, una arriba, y a diseñar un. Entonces, bueno, a mí me tocaba en alguna medida. Dijo, bueno, vamos a diseñar técnicamente esto. El responsable del sonido era uno de mis socios, Pedro Karczewski. Él dirigía Bebe Camín y yo era encargado un poco de organizar la infraestructura técnica, porque no había, eran 16 milímetros, no había cámaras con cristal de cuarzo. Todas tenían que unirse con un cable a la grabadora, era un lío tecnológico. Imagínate tirar un cable de sincronía desde de de treinta metros desde arriba de todo en ese estadio. Claro. Luna Parra hasta la grabadora. Y ahí hicimos eso, hicimos eso, eh, con los dientes. Y, y de verdad, todo mal. La cámara de arriba en lugar de estar a veinticuatro estaba a veinticinco y el zoom estaba descolimado. Y salió todo fuera de foco. Pero es un concierto que sigue viéndose. Claro. Porque la de la, la cámara del lado izquierdo se atrabó, la mitad del concierto no la pudo filmar. Y la del lado derecho la hacía Raimundo Gleiser. Una cámara excepcional que salvó el concierto. Y una volex, Bebe Camín, entre las, haciendo planitos robados para, ¿no? Una gran aventura que hoy digo, estábamos, estábamos totalmente locos. Pero era una decisión. ¿Cómo que no íbamos a poder hacerlo? ¿Cómo que no? No había. Había que hacerlo, ¿no? Así hicimos knockout también, aquí. ¿Cómo que no? La película de Luis García Gras, que se llama su primera película como sonidista directo. Exactamente, en ficción, ¿no? Entonces, eso fue por un lado una experiencia excepcional, que es una película construida en el montaje, con pedacitos. De golpe, el asistente de dirección decía, a ver, necesito un Charlie Azul. Un Charlie Azul. Y el asistente buscaba rebobinando un Charlie Azul para que pegara con un plano, que Charlie estaba Azul y se había cortado la cámara, digamos, ¿no? Una gran aventura, pero bueno, se logró, se logró hacer, y sigue siendo un testimonio excepcional, de un momento excepcional del rock argentino, digamos, ¿no? Nazareno, Cruz y el Lobo. Nazareno, Cruz y el Lobo, y también son esas cosas que, de la casualidad, Leonardo siempre trabajaba, Leonardo Fabio trabajaba, había hecho un gran éxito anterior, trabajaba con un sonidista, el sonista no podía estar ocupado. Y alguien le dijo, ahí hay un, el pibe del sonido, ahí hay un chico nuevo que parece que trabaja bien, ah, llámenlo. Y el asistente de dirección era muy amigo mío y se ve que debe haber influenciado, no, llámenla en el video. Y yo caí ahí, era un novato, nunca había hecho una película de esa envergadura, monumental. Y ahí, casual, esas cosas que, de la, de la encrucijada en la vida, que uno está en la encrucijada o no está. Y te tocó. Y me tocó. Y tenía el triple de presupuesto de cualquier película, y yo quería grabar un gallo, por ejemplo, y no quería que sonara sucio. Entonces pedí a la producción, quiero que me traigan un gallo. Y venían a la sala de grabación y me traían un gallo. ¿No? Entonces ahí estábamos media hora, corría, media hora apagando la luz, porque alguien nos había inventado que cuando está oscura y cuando se prende la luz, los gallos cantan. No cantó nunca el cabrón en su vida. ¿No? Un día dije, quiero palomas, y me trajeron cajas de palomas que tiré en la sala de grabación para grabar el cru, cru, ese solito. Era emocionante, tenía muchas cosas. Y bueno, y reconstruir una experiencia fantástica, Leonardo era un personaje muy complicado, él siempre estaba en todo, siempre quería hacer todo él y qué sé yo. Una vez me pelé con él en el doblaje, le renunció, volví, me buscó. Y cuando empezamos el montaje, yo empecé a montar una secuencia, él llegó muy tarde y dijo, ¿cómo empezaron sin mí? Y bueno, Leonardo estábamos probando, le escuchó y dijo, fantástico. Seguía así, pibe. No me lo olvido, no. En ese argentino que parece tango, ¿no? Y no vino nunca más. Y yo le decía a Leonardo, por Dios, ven a ver. ¿Te gusta, pibe? Me decía, sí, me gusta a mí, pero tú eres el tío. Si te gusta, está bien. Una coyuntura excepcional. Hasta se me enchinó la piel. Maravillosa. Yo estaba aterrado. Yo digo, y si llego a la sala de mezcla y a este señor no le gusta, me suicido. Se acabó mi carrera. Le gustó. Maravilla. ¿No? Paralelamente a este gran cine industrial en una película como Nazareno, estabas haciendo cine en la clandestinidad, Nerio. Raimundo Glaser, que hoy es un hombre probablemente ya muy revalorado por nuevas generaciones y que tiene que ver con un cine político de resistencia en los años setenta, en un momento tremendamente duro políticamente. Y tú estabas ahí, en el cine de la base, que era el colectivo, el nombre del colectivo al que le pertenecía. Así es. Hay dos grandes pasiones en mi vida, por un lado el sonido y el cine, y la política. Y ya me gusta juntarlas, por eso estoy siempre molestando con la necesidad de la ley del cine y la reno. Pero bueno, con Raimundo sí nos encontramos en los setenta, conjugamos políticamente y terminamos en lo que después terminó siendo el grupo cine de la base, que fue un grupo de producción de cine político y distribución y exhibición. Era un cine que nunca lo iba a ver la gente. Fue una exhibición muy alternativa en fábricas, escuelas. Sí, alternativa. Sindicatos, villas miserias, lugares. Ahí íbamos con los proyectores, 16 milímetros, y ahí vamos a proyectar las películas. Raimundo había hecho un largo muy importante que se llamó Los traidores, una historia sobre un burócrata sindical que traiciona a sus compañeros, etcétera, etcétera, y distribuíamos eso, y generábamos un debate con la gente, y nosotros tratábamos de explicar que había que transformar el mundo. Algo que, bueno, te llevó a un periplo muy complicado, a un exilio justamente por este trabajo político después de la muerte de Raimundo Glaser, un crimen que además no se aclaró jamás, y que a ti te lleva primero a Perú, donde trabajas con Francisco Lombardi, y finalmente a México, que ha sido tu casa desde hace varias décadas. Muchas. Empiezas, regresas a México también, más bien llegas a México, y empiezas a hacer sonido, y un día llega No Caut, que es esta película, en la primera en que ha sonido directo. Exactamente. Antes de eso... Bueno, Nicaragua está en medio también de esta historia, ¿no? Bueno, está por ahí, exactamente. Primero, llego y había mucho, se hacía mucho documental en México, muchísimo documental, y tuve la gran suerte de que me llamara Berta Navarro, la gran productora, bueno, dirigía a Berta en esa época, hizo documental en México. O sea, la productora del laberinto del fauno, así para que quien nos escucha diga... A ver. Pero ella estaba con el Frente Sandinista. Exactamente. De Liberación Nacional. Pero empezamos haciendo muchos documental. Trabajé con ella, trabajé con Paul, trabajé con Paul Leduc, con una gran cantidad de gente, se hacía mucho documental, todas las Secretarías de Estado se hacían algún documental para algo, quizá para justificar su presupuesto, y llamaban a los realizadores, los realizadores hacían documentales muy críticos, entonces la Secretaría de Estado los enlataba. Pero nosotros habíamos estado en la Taramara, habíamos estado con los pescadores en las comunidades del Caribe, había... maravilloso. Yo conozco este país gracias al cine y gracias al documental. Entonces hacemos eso mucho. No sé si eso, sonido directo, pero después los producía, después los terminaba, hacía las transferencias a perforados, hay que acordarse a magnético perforado. La cinta café, que corría paralela, bueno, aparte a la de imágenes. Sí, para que se usaban las moviolas, etcétera, y yo venía con una experiencia muy importante de ecualización, de cómo ecualizar directo, venía de un lugar que me había proyectado profesionalmente muy bien. Entonces terminábamos esos documentales, muchos en el CCC, y algunos, bueno, cuando nos dejaban entrar en esa época a Churubusco, en Churubusco, que me miraban raro quién era este señor. Porque no era sindicalizado. No solo no era sindicalizado, sino que, primero, yo te voy a decir algo con la condición de no ser mexicano. Primero, como dijo la famosa cantante Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, digamos. Entonces cuando alguien me dice, ¿tú de dónde eres? Yo digo, soy chilango, ¿no? ¿Dónde nací y de dónde vengo? Vaya a saber, es larga la historia, ¿no? Bueno, digo esto porque me entrecrucé profundamente con la realidad. Yo no conocí mi país como conocí este gracias al cine documental, me llevó de la mano y todo. Y me vinculó, me relacionó con la gente, etcétera. Simultáneamente eso, el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, como maestro, yo podía tomar clases, me pagaban, etcétera. Y llega Knockout. Knockout es un gran proyecto de la cooperativa KINAM, una cooperativa formada por Fernando Cámara, los hermanos Carlos y José Luis García Gras, estaba yo, habíamos toda una banda así, que queríamos hacer cine. Y un día aparece José Luis con un guión y le dice a Fernando, acá está esto, Fernando lo lee, le encanta, Fernando siempre hace el sonido, dijo, vamos a producirlo. Apareció un productor, que apareció un dinero mínimo, y después todos a trabajar gratis, para hacer Knockout. Equipo grande, en 16 milímetros, pero Ángel Codeta en la cámara, segundas unidades manejadas por, eran el joven Cuarón, el joven Luis Estrada, el joven Luis Estrada, en la asistencia de dirección, eran todos, todos éramos muy jóvenes. Y es una experiencia fantástica, porque es la irrupción de la generación intermedia, de la nueva generación de cineastas independientes mexicanos, que empiezan a marcar esta nueva historia. Yo creo que el cine que tenemos hoy, es heredero de ese cine independiente, que tuvo... años 80. Yo creo que una base, que fueron los 60, los grandes, nuestros grandes hitos, Paul, Casals, Ripstein, digamos, la época que llegó Littin y todo, eso sentó una base que era pisar la industria, pero hablar distinto. Pero eso después se rompió, y luego no había nada, y había que hacerlo de cero. Y lo empezamos a hacer así. Creo que Knockout es como un hito de decir, aquí empieza, es como el monolito donde empieza la carretera que dice kilómetro cero. Yo tengo esa sensación. Merio, has recorrido a lo largo de todas estas décadas procesos tecnológicos que han evolucionado, es decir, tecnologías que han cambiado y que en los últimos 10 años probablemente se han acelerado mucho más. Pienso también en cómo tú sigues siendo un sonidista vigente, sigues diseñando películas, sigues limpiando, sigues editando, sigues restaurando el sonido. Te ves así toda la vida dedicado a tu oficio? Nunca has pensado, y lo digo con todo el respeto que me merecen, tu Ariel de oro, tus canas y todo. Es decir, pero no hay un punto de desgaste en este tiempo? Lo dejaste hacer sonido directo hace mucho tiempo y te dedicaste más. Sí, ocho años, una cosa así, diez años. El último sonido directo fue Nicotina. No me veo, no me veo en otra cosa. Y además no me veo diciendo, muchas veces me dicen, Nerio, con la experiencia, ¿por qué no diriges? Porque no sé. Yo sé construir adentro de un marco que pone un director y ahí sé construir. ¿Qué crees que has aportado tú al sonido en nuestras películas, Nerio? Creo que cuando llegué traía una experiencia de una industria que acá, por un lado, la vieja industria hacía muy mal sonido. Salvo los esfuerzos de René Cerón, el gran maestro en Estudios Churubusco, pero el sonido era feo, era malo, los directos no eran buenos, se había bastardeado además por el tipo de cine que hacían, había poco cine, qué sé yo. Y el cine independiente todavía no estaba nutrido de los jóvenes que después se nutrió. Recién llegaba, cuando yo empecé a trabajar, en el 70, en el 78, 79, Fernando, Cámara de la Escuela de Londres, unos años después, Carlos Aguilar, a Integrars, no había sonidistas jóvenes. Y yo traía experiencia, una experiencia de cómo se ecualizaba correctamente un sonido directo y un diálogo, porque lo traía de una industria que me lo había enseñado, digamos. Nadie inventa nada, uno es el resultado de los maestros, ¿no? Creo que eso fue importante, que aporté. Y después, tenía una experiencia de edición, había hecho una película muy grande, que había sido Nazareno, y había hecho muchas otras cosas, sabía montar, sabía editar sonido, y tenía un concepto de sabía mezclar cine, que es totalmente distinto que era mezclar música. Y en ese momento, los que aportaban, era gente que venía de la música, y no era ese sonido al que había que hacer, porque se nos servía, era otro. Ahí se conjuntó esto maravillosamente bien, junto a David Bach, que es el gran ingeniero que nos dio la base, para que pudiéramos construir, y pudiéramos, usando una nueva tecnología, que no era la edición en Moviola, sino el uso de las multipistas, las grabadoras multicanales que se usaban para la grabación de música, para empezar a hacer montaje con ese tipo de estructuras. Yo he tenido siempre una gran ductilidad en lo tecnológico. cuando cambiamos a esta tecnología, yo dije, ah, maravilloso, imagínate, cuando vi el mundo digital, el mundo este de las multipistas, era lineal, y al ser lineal, si yo quería sacar un fotograma del medio, había que hacer una copia completa de todo. En la Moviola, no. El viejo cine físico era no lineal, se podía sacar un fotograma del medio. Cuando viene el mundo digital, vuelve a ser no lineal. Se puede sacar un pedacito del medio. Yo dije, esto es la vida, otra vez. O con la ductilidad que habíamos perdido en el mundo no lineal, y con la ductilidad del nuevo formato, y básicamente, porque siempre entendí que son herramientas, y entonces me encanta cuando aparecen nuevas herramientas que me permiten ir hacia donde yo quiero ir, que es lo que trato de explicarle a mis alumnos. No se confunden, el cine no es esa pantalla. El cine no es que corto y pego lo que quiero, son herramientas. El cine es lo que quieren contar, son esos actores maravillosos, es esa foto, ese sonido extraordinario que hacemos nosotros. Yo podría seguir aquí horas y horas escuchando a Nerio, porque sé que además cada que le hago una pregunta, en él se detonan imágenes maravillosas, cosa muy sensacional en un sonidista, que lo que se generen sean precisamente imágenes. No quisiera solamente dejar de mencionar que él lo decía hace un rato, uno es herencia de los maestros, y al principio decía, él ha sido como un enorme docente a lo largo de todos estos años, a generaciones y generaciones de alumnos, primero en el CUEC, y desde hace muchos, muchos años en el CCC, formando no específicamente sonidistas, sino cineastas, que entiendan mucho más de sonido, él es fundador además de la Cátedra de Sonido de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que gracias a él existe esta cátedra, así que Nerio, me siento muy orgulloso de tenerte enfrente, muy apenado de que este programa ya se acabó, y que dura poquísimo para seguir escuchando, te agradezco profundamente que hayas venido, y te felicito inmensamente por tu Ayer de Oro, y por, porque sigas vigente, porque sigas trabajando, porque eres un hombre al cual el retiro no se le ve para nada cerca. No, desde ya, desde ya, el Ariel lo voy a poner de costado, y voy a decir, ojo, que no que no aumento los presupuestos. Muchas gracias, Roberto, te lo agradezco mucho. Qué río, muchas gracias, de verdad, por venir. Y bueno, este programa lamentablemente se acabó, como lo decíamos, y nuestro equipo de producción son Paulina Mondragón y Cecilia Mazariego, la operación en cabina es de Sergio Campos y Edgar Zárate, la producción de Gabriela Álvarez, como todos los sábados, y la conducción de Roberto Fiesco, que los invita a escuchar cine mexicano, y sobre todo, a ver cine mexicano. El corpus de obra de Nero Barberis alcanza probablemente 180 películas, más o menos, así que, digo, hay montones de películas que uno puede ver y oír, que ha mezclado, que ha hecho el sonido Nero, así que, bueno, ahí les dejamos una tarea pendiente para mucho tiempo. Estamos por aquí la próxima semana.